Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les enseñaré la Victory Black Una motocicleta que ha entrado al mercado y que ahora se ve mucho más en las calles Lleva aproximadamente un año, año y medio, pero ahora se está viendo un poco más ¿Qué podemos hablar de esta motocicleta? Una motocicleta con un aspecto, con un diseño muy bonito, muy innovador Un tipo scooter europeo, con tecnología bastante avanzada en el tema visual O sea, cuando hablo de visual hablo en el tema de lo que el cliente está percibiendo Apertura a partir del switch, en la tapa de combustible, como lo van a ver más adelante Desde el mismo control se enciende la motocicleta o se activa el switch para encender la motocicleta Y también para abrir el baúl Entonces, eso llama mucho la atención Acá podemos ver los comandos, unos comandos que se ven de buena calidad Y el run también, la parte del comando donde están las estacionarias Que es interesante que cuente de una vez con estacionarias integradas y que vengan de fábrica Su tablero Y este es el control Le damos a encender Desde este punto se puede abrir lo que es el, tanto el maletero como la tapa de combustible ¿Cierto? Cuando la tapa de combustible abre, hay una parte interesante en donde Si la tapa no quedó bien cerrada, hay un color que lo va a identificar Es el color rojo Cuando está en rojo es porque está destapada En amarillo es porque está en medio tapadita Y en verde es porque está ok Entonces eso es algo diferenciador y es algo muy interesante Porque a veces colocamos la tapa mal Y no nos damos cuenta Y empieza a botar combustible Ahí vemos, está en rojo Silla amarillo Y el otro queda en verde No se ve bien pues porque estaba contra luz Pero ahí si lo podemos observar Ahí quedó en verde Eso es algo muy interesante De esta motocicleta De igual manera los plásticos se venden de muy buena calidad Acá vamos a ver En la parte del maletero Está un poco lleno Porque tiene pues muchas cositas Pero ahí nos vamos a dar cuenta Que es un maletero En donde ahí tenemos un morral Tenemos la carpa Para tapar la moto El baúl como tal Tiene un buen espacio Y aunque le cabió solo un casco tipo jet De igual manera cómoda Aunque es un poco dura Tiene esta parte de atrás El sillín es doble asiento Entonces Reposa cintura diría yo Tiene esta parte que ayuda a que repose la cadera O la parte pues como el piloto Lo cual ayuda bastante Esto fue de unas ayudas pues que se le pusieron Son los sliders de five parts Y se le colocaron por motocicleta como tal Es una motocicleta muy completa Con respecto al sistema de tecnología Aparte que tiene el control El encendido de la motocicleta Vamos a intentar prender la motocicleta Igual manera ella Desde quien tenga el gato O ella no prende Lateral puesto No enciende Eso es muy interesante también Acá vemos Como es el inicio Cuenta con su cuenta revoluciones Un tablero muy completo Cuenta con su velocímetro Velocímetro Igualmente también lo tiene acá Tiene hora Combustible Nivel de carga de la batería Y la batería Revoluciones Revoluciones El odómetro Y un trip Cierto Eso es como los Los El arranque Que se maneja en la motocicleta En el panel Como tal O corremos el run Y la motocicleta de igual manera Inmediatamente carga La batería Es una motocicleta muy 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 serena Se le sienten muy poco vibraciones Cuando está en relente Pero ellas Disminuyen O ya se pierden Cuando la motocicleta Muy 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 Está en marcha Es una motocicleta Que tiene un buen ángulo de giro No la comparo con la NMAX Porque En cuanto a torque Pierde En cuanto a potencia Pierde Solo de 11.3 caballos de fuerza Con tecnología Tiene una buena tecnología Pero la motocicleta El sistema es de inyección electrónica Y refrigeraciones por aire No estaría como en Como no era la máquina En el Si estaría en el segmento Pero no está diseñada Para lo que está diseñada la NMAX En Europa la NMAX Es una scooter Tipo Full Turing Tiene frenos CBS Y esta motocicleta es una motocicleta netamente urbana Porcentaje Entonces ahí está la diferencia Muchas personas creen que Que esta motocicleta es La tapa de la gasolina La competencia de la NMAX Pero en ese lado se equivocan Tiene Eso llama mucho la atención Pero la parte ya de la motocicleta Tiene un corte Espectacular Su visera es Muy 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 bacana La cúpulita Ese frontal es Espectacular Son un frontal Agresivo Como de motocicleta de carreras Muy 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 bacana Aparte de eso cuenta con frenos CBS Con frenos combinados Lo cual ayuda mucho Y tiene frenodisco adelante Y tiene frenodisco atrás Y un poco más tranquilos La motocicleta En tema de seguridad es muy completo Pero repito Esta motocicleta Es una motocicleta Más de ciudad Más urbana Y menos viajera A diferencia de la NMAX Que es una motocicleta Que para ambos Ambas características Sirve Por su tema de refrigeración líquida Por el tema del torque Que maneja La potencia que maneja Y muchas otras cosas Pero esta motocicleta Es una propuesta Muy interesante Y una máquina Muy 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 bonita Y con costo beneficio Que a mi parecer Por lo demás Amerita la motocicleta Muchas gracias Por ver este video Espero les haya sido de su agrado De interés Y nos veremos en un próximo video Hasta la próxima Espero les haya gustado el video Y hasta una próxima ocasión